Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, molega? Ya es hora que nos hablemos raro y de frente, no queda ni entre nosotros ni compasión Tus cosas me dejan seco y diferente, tus besos ya no me dan frío ni calor Y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas que hablan de mi corazón Y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas que macho queda con Dios Tuviste mi vida entera puesta a tus plantas, hiciste de mi cariño tu propiedad Pagabas con dos caricias y eso no basta, no puedo seguir diciendo tranquilidad Y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas que hablan de mi corazón Y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas que macho queda con Dios Me diste de todo un poco pa' conquistarme, pusiste en tener mi nombre de continuación Llegaste a gritar mintiendo a entregarte, usabas más la cabeza que el corazón Y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas que hablan de mi corazón Y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas, y no te quedan lágrimas que hablan de mi corazón Y no te quedan lágrimas que hablan de mi corazón